Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaron ante el traslado de la periodista Lucía Pineda a las celdas de aislamiento del sistema penitenciario La Esperanza. Detalles con nuestro periodista Pedro Hidalgo. Desde su cuenta oficial en Twitter, mediante una serie de publicaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT, reporta que la periodista Lucía Pineda Ubau, quien se encuentra encarcelada en las celdas del sistema penitenciario de Mujeres La Esperanza, ha sido trasladada a una celda de aislamiento sin motivos aparentes, según lo que refleja el tuit de la Organización de Derechos Humanos. De igual forma, este mismo organismo denuncia la detención sin explicaciones del exalcalde y actual concejal liberal de San Nicolás en Estelí, Eladio Rocha. Según el tuit, el concejal amerita de medicinas, ya que se encuentra con problemas de salud. En el último de esta serie de tuits, la CIT urge el cese de las detenciones arbitrarias en el país, las cuales también tildan de ilegales. Además, exigen que el régimen penitenciario de los y las presas adopte una postura de respeto a los derechos humanos. Para Acción 10, Pedro Hidalgo.